Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Señor Sánchez, ustedes han analizado los precios de varias salas de cine. Cuéntenos, ¿cuáles son las conclusiones de su análisis, de su informe? Bueno, pues que solo un tercio ha repercutido la bajada del IVA. El resto o no ha tocado el precio o ha bajado un poco. Mira, el ejemplo que poníais ahora, un cine que costaba 9,50 y baja a 9, no ha repercutido la reducción del 21 al 10% de IVA. Le tocaba tener un precio de 8,65 y está cobrando 9 euros. Es decir, le saca un margen de beneficio enorme de 35 céntimos a cada entrada jugando con los números. Han querido tomar el pelo al gobierno y también a los espectadores. Después, como decía el ministro, de tantos años pidiendo bajada en el IVA, hablando de que no tienen suficientes espectadores, que hay que fomentar más que la gente vaya al cine. Y bueno, si lo querían hacer sencillamente para aumentar márgenes, pues evidentemente no merece la pena reducir los ingresos a las arcas públicas para que una serie de empresas se forren a nuestra costa. Vamos a recordar las cifras, los datos de esta historia económica, Josué Coello, de la bajada del IVA del cine. Sí, porque María, fue una de las grandes reivindicaciones del mundo del cine durante años. Directores, actores, productores y sobre todo espectadores pedían a gritos al gobierno del Partido Popular que bajase el IVA del cine. Lo anunció en abril y, ojo, todo el sector lo celebró. Pero, atentos, escuchen a un viejo amigo de Al Rojo Vivo porque no se ha ido. Cristóbal Montoro ya advertía de lo que ha ocurrido ahora. Pues la bajada del IVA de las entradas al cine que, por cierto, deben ir al consumidor esa bajada. Aprovecho para decir también a los exhibidores del cine que esperemos que vayan a la... Si se baja el IVA no es para tener más beneficios en el sector. El IVA pasaba entonces del 21 al 10% y todos creíamos que esa bajada en el precio del IVA iba a repercutir positivamente en nuestros bolsillos con una bajada en el precio de la entrada. Bien, según datos del ministro de Cultura, fíjense, el 50% de los cines no están aplicando esta bajada del IVA. Y claro, el ministro amenaza o lo aplican todos o quizá haya que volver a subir el impuesto. Lo que no se puede hacer es pasarse años reivindicando el tema del IVA y cuando llega la medida, pues despistarse para aplicarla. Que si no, pues es una medida que a lo mejor hay que plantearse, revisar, ¿no? Y si hablamos de dinero, esta bajada del IVA supondría rebajar el precio de la entrada para el cine entre 50 y 90 céntimos. Pero ojo, no solamente no ha bajado, sino que desde que se produjo la bajada del IVA del cine el precio ha subido. Porque según datos del INE, el precio de las entradas aquí lo tienen. Ha subido un 9%. Fíjense en este gráfico. En 2017 hasta 2018, julio, el punto rojo es una subida del 9%. Y ojo María, porque también esta bajada en el IVA del cine nos ha costado dinero público, cómo no, entre 50 y 70 millones de euros. 50 y 70 millones de euros. Rubén Sánchez, el informe que habéis hecho vosotros con los precios de las entradas del cine, ya lo habéis entregado en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Sí, efectivamente. El lunes enviamos a la CNMC nuestro análisis a la espera de que competencia valore si merece la pena realizar una investigación. Nosotros creemos que sí, que hay que desarrollar un análisis mucho más profundo sobre más salas, sobre más modalidades de entrada. Y evaluar si es posible que haya habido un pacto de precios, un pacto colusorio, ya sea a nivel estatal o ya sea en determinadas provincias donde empresas del sector hubieran llegado a un acuerdo de no agresión, de no repercutir la bajada en su totalidad para no traer espectadores una sala así y otra no. ¿Puede haber ocurrido? Puede que no. En cualquier caso, la tomadura de pelo está clara. El cine de media debería haber bajado cerca de 70 céntimos y ha bajado poco más de 40. Insisto, de media, porque un altísimo porcentaje de salas, un tercio, no ha tocado para nada el precio. Es decir, el precio final sigue igual, ellos se quedan con toda la bajada del IVA. ¿Y es verdad que hay algunas salas de cines que han incluso subido el precio de las entradas? Sí, bueno, nosotros hemos detectado subidas en cuatro salas del estudio. Lo que ocurre es que los datos que apuntabais en relación a la información que sale del Instituto Nacional de Estadística pone de manifiesto una subida porque el que no nos bajen, el que no nos repercuta en la bajada del IVA es una subida, una subida encubierta. El bolsillo del consumidor puede que no lo note porque estamos pagando lo mismo o incluso un poquito menos que antes, pero realmente el margen de beneficio y lo que cuesta antes de impuestos ir al cine es mucho más caro. Por tanto, según cómo se haga el análisis, va a salir una subida más grande o no. La gente tiene que ser consciente de que la bajada en los impuestos, perdida de decenas de millones de euros para las arcas públicas, era una bajada orientada a que el espectador pagara menos por el cine, que se atrayera a mucha más gente a las salas y no para que el sector concretamente de la exhibición se aprovechara de la coyuntura. Nosotros confiamos en que todavía hay margen para que las salas reflexionen, que las hemos pillado, que nos hemos dado cuenta de lo que estaban haciendo y apliquen por fin la bajada en las últimas semanas de agosto o principios de septiembre. En cualquier caso, esperamos también que competencia anuncie que acepta nuestra petición de investigar al sector. También hemos llamado a la Federación Española de Empresarios de Cine. No quieren reaccionar, no quieren hacer ninguna valoración a lo que ha dicho el ministro de Cultura, pero sí nos han dicho, Carmen Ferrero, algunos detalles, algunos matices que quieren que conste. Cuéntanos. Sí, la Federación de Cine de España defiende esa bajada de precios y nos ponen como ejemplo dos cifras. Dicen que en junio, cuando el IVA era del 21%, el precio de las entradas era de 6,22 euros, mientras que en el mes de julio, el mes siguiente, cuando el IVA ha bajado al 10%, el precio de las entradas ha bajado de 6,22 a 5,82. Por tanto, dice la Federación de Cine de España que sí que se está notando en las taquillas esa bajada de precio y que todo el sector está haciendo un esfuerzo para que se note. Rubén Sánchez, dice la Federación Española de Cineastas que hemos pasado de una entrada de 6,22 euros en junio a 5,82 en julio. ¿Vosotros compartís estos datos? Bueno, es un dato que da el sector de la exhibición, los empresarios que son los propietarios de las salas. El precio, que seguramente a los espectadores les suene raro, porque el cine no suele costar 6 euros, es un precio posiblemente que hacen tras un análisis medio de todas las entradas, tanto las más caras de fin de semana como las de días del espectador, los precios bonificados, etc. Pero sí, puede haberse producido una bajada. Pero es que no es toda la bajada que corresponde. Nosotros no cuestionamos que hay bajada. Si de hecho nuestro estudio dice que el precio del cine en fin de semana ha bajado 43 céntimos de media. El problema es que tendría que haber bajado exactamente 69. Si nos atenemos a esa media, en muchos cines tendría que haber bajado un euro, en otros algo menos, porque aquí evidentemente depende del precio que haya en cada sala. Rubén, te quiero preguntar también por otro asunto que afecta al dinero de los españoles. Tiene que ver con la luz. Elena Martín, estamos otra vez ante una jornada en la que el precio de la luz está en escalada. Este está siendo el verano con el precio de la electricidad más cara de los últimos 10 años, lo que ha hecho ya saltar todas las alarmas. ¿Por qué pasa esto? Pues sobre todo por dos factores. Por un lado, la climatología. Son meses en los que ni llueve ni hace viento. Pero también afecta al precio del petróleo, que no baja de los 70 dólares. Esto ha creado la tormenta perfecta para provocar que el megavatio hora cotice los 61,3 euros. Algo que es un 40% superior al precio que teníamos en marzo. Llevamos así dos meses. Y lo peor es que todo parece indicar que en septiembre el precio de la electricidad seguirá subiendo. Rubén Sánchez, ¿no hay manera de librarse del encarecimiento de la luz en este país? Sí, por supuesto que hay manera. Lo que ocurre es que hay que adoptar políticas en las que las cosas no estén todo a la libre decisión de las empresas del oligopolio energético. Estamos pagando energía hidráulica a precio de gas. Estamos pagando la energía más barata al precio más caro. Porque el modelo de fijación de precios mayoristas que aprobó Aznar y que nadie ha querido tocar prácticamente hasta hoy, lo que fomenta es un encarecimiento del precio, especulación, que tengamos que pagar con truco las tarifas. Y eso el gobierno, si quisiera, lo cambiaría. Lo que ocurre es que tenemos la sensación, al menos por lo que ha dicho hasta la fecha nuestro gobierno, que no va a cambiar nada, que va a haber menos modificaciones cosméticas, algún que otro parche, como hemos ido viendo de gobierno tras gobierno, pero que al final las eléctricas van a seguir mandando en cómo se fijan las tarifas y, por supuesto, van a inflarlas todo lo que puedan y más. Así que o cambia la política energética o hay una modificación radical del sistema de fijación de precios o las cosas van a seguir extremadamente mal, con un precio efectivamente en este agosto muy muy caro en comparación con los de años anteriores. Portavoz de Facua, Rubén Sánchez, muchísimas gracias. Vamos a seguir profundizando sobre este asunto, el de la luz, que nos interesa mucho.